hola amigos de youtube regresamos con otro nuevo vídeo aquí tenemos el iphone 8 y 8 plaza en las manos aquí tenemos otros 5 acompáñenme a ver esta desenvoltura juntos ok ok muy bien aquí tenemos 5 teléfonos 5 iphones diferentes generaciones aquí tenemos el iphone 8 y 8 plaza son idénticos solamente diferentes colores estos son todos los colores que sacó apple que tenemos aquí a los que estás viendo aquí enfrente aquí son dos iphones 8 plaza se mira la cobertura vienen con ese papel cubierto y tenemos uno aquí que habíamos abierto previamente a lo vamos a abrir para ustedes para todas las personas que quieren ver cómo se mira un teléfono un iphone 8 8 plaza si puedes ver la caja es idéntica a las previas generaciones de iphones siempre tratamos de abrir un teléfono para ustedes entonces tenemos aquí el iphone 8 plaza que estamos abriendo de esta forma se abre de esta forma a que trae el manual manual de instrucciones y también aquí miramos el teléfono está intacto esta nuevecito es el iphone 8 plaza de aquí de esta forma lo agarramos y vamos a tratarlo de de mirar después entonces a que mirar que trae en la caja viene un cargador para para cargar tu teléfono el bloquecito y también trae los audífonos los audífonos nuevos audífonos con el la parte adaptable de atrás y también tenemos el la conexión donde va donde vas y conectas tus audífonos verdad que esta es la pequeña conexión esta es la que vamos a usar para escuchar música como puedas observar hace un año sacaron este nuevo diseño estos los nuevos audífonos que sacaron hace un año todavía los incluyen en la caja de esta forma van integrados lo que de esta forma vienen adaptados entonces vamos a guardar los audífonos y vamos a seguir sacando el resto de cosas que tenemos en la caja tenemos también el usb también lo mandan junto con el teléfono para que conectes tu teléfono a la electricidad de esta forma va conectado el usb al bloque de carga aquí lo incluyen en la caja y ya como puedes mirar no trae nada más muy bien ahora vamos a hablar un poquito del teléfono del iphone 8 y 8 plus este es el iphone 8 que tengo en las manos si puedes notar es idéntico al iphone 7 7 plus tiene las mismas cámaras en el mismo lugar solamente que la parte trasera si puedes notar es de vidrio la única la única parte es un poquito más pesado también tiene los volúmenes y el vibrador también en el mismo lugar si puedes notar y al otro lado también él tiene el botón de de encendido y de apagar y también tiene un botón de casa las bocinas y para cargar también tu teléfono al otro lado tenemos dos cámaras a los micrófonos y el flash para que cuando te tomes fotos en la noche salgan las luces salgan tus caras tu cara iluminada perdón la apolo que tenemos ahí dice iphone solamente y también la el lugar donde sacas o pones la tarjeta de servicio estamos sacando la tarjeta de servicio ahora mismo podemos mirar aquí puedes o la compañía te va a poner aquí la tarjeta para que la uses depende en donde estés que compañía tengas ese teléfono es contra el agua eso significa que no te tienes que preocupar al polvo ni al agua también vamos a encender el teléfono lo vamos a tratar de pasar a la página de inicio de esta forma se enciende este teléfono es igual que los otros iphones previos así quieren que hablemos o saquemos aparte abramos el teléfono de adentro dejen los comentarios en la parte de abajo nos interesaría saber mucho de lo que piensan ustedes recuerda que este teléfono es de capacidad 64 y 256 gigabyte solamente no hicieron para más bajo también recuerda que el iphone es el mismo size es de 4.7 a pulgadas y el más grande es el 5.5 pulgadas aquí solamente ponemos el el id de tu dedo recuerda que este iphone es casi al iphone previo al iphone 7 y 7 plus la única diferencia va a ser el iphone 10 vamos a tratar de comprarlo y ponerlo el día que salga vamos a ver si tenemos suerte en hacer eso ya que el mercado es muy saturado cuando sale un nuevo teléfono hay mucha línea en las tiendas de apple a estos teléfonos son deslaqueados este que tenemos aquí es deslaqueado aquí lo ponemos así el apple id ya que este teléfono no va a ser mío solamente lo estamos pasando de la página de inicio aquí nos ponemos a los términos y condiciones que ellos quieran aceptamos todos los términos también lo puedes comprar de at&t sprint y móvil verizon este teléfono está disponible para eeuu y en todo el mundo también aquí voy a dejar los links los enlaces de todas las de todos los donde puedes comprar los teléfonos deslaqueados también aquí podemos ver los tonos de como queremos que se desplieguen en la pantalla dependiendo el día si es tarde dentro de las oficinas si estás trabajando puedes a cambiar los tonos automáticamente aquí agarramos a el display a que se quiere que se despliegue en tu pantalla más chico más grande depende si tienes problemas para la vista y y aquí iniciamos el teléfono solamente recuerda que ese teléfono va a ser contra el agua entonces libre de preocupaciones contra el polvo también de esta forma se mira el iphone 8 plus vamos a lanzar la cámara la cámara está mejorada súper mejorada entonces se miran las fotografías nítidas limpias aquí lo estamos tratando de diferentes formas lo estamos acercando y como puedes notar las fotos están están muy bien puedes grabar aquí a diferentes formatos recuerda que también puedes grabar en square en pano 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 como se dice panorámica y otros dos tres formatos diferentes que trae el teléfono vamos a ver que hay movie a pages números y notas libros también ya vienen en el teléfono incluido había que bajar los estas estas aplicaciones antes ahora como podrás notar ya hasta garage van viene también puedes tener también tu apple watch conectado a tu teléfono recuerda que el iphone apple watch en la serie número número 3 ya es también está disponible a la venta aquí miramos si puedes notar aquí viene en serie si vamos a ver cuánta capacidad tiene solamente 64 gigabytes es idéntico que los demás iphone si recuerda que hay de 64 a 256 nada más ok dime lo que piensas en la parte de abajo este teléfono es carga inalámbricamente por la parte trasera ok entonces tienes que comprar una cosa especial para para cargarlo inalámbricamente nosotros lo vamos a agarrar después puedes lanzar este short cut de la parte de abajo miras a tu calculadora miras el brillo de la pantalla miras la lámpara también que tienes ahí el wifi y todos los demás las demás cosas que vienen integradas ya en el teléfono como puedes mirar el teléfono no tiene mucha diferencia al iphone previo solamente va a ser diferente el iphone 10 vamos a tratar de agarrar el iphone 10 después ahora solamente tenemos este iphone 8 plus y es todo por hoy díganme comenten en la parte de abajo suscríbense a mi canal les organiza para más vídeos dale like comparte si no te gustó también el vídeo dale un dedito para abajo si te gustó dale dedito para arriba y compártela a tus amigos tal vez que les pueda servir este vídeo ok muchas gracias por mirarnos por sintornizarnos y nos miramos hasta la próxima ok que tengan un excelente día hasta la vista